Pues todo gris, puro cemento y siempre ya la pintura le da otro aspecto diferente. Aquí adentro, pues a mí que me gusta el arte, pues para mí está fascinante esto, pero pienso yo que además de eso, pues le da otro aspecto al lugar, más alegre, porque no solamente estamos aquí los PPLs, también viene nuestra familia a visitarnos y vienen niños y todo, entonces ya esto les hace ver el lugar un poco más alegre. Pues básicamente hicimos un proyecto para pintar con varios de los internos de aquí de Pernández Alto Impacto, enfocado hacia poder desarrollar un poco sus habilidades artísticas. Yo siento como si estuvieramos en una escuela, en una universidad. Que también de alguna u otra forma se cambie la perspectiva, digamos hay gente aquí, bueno las que yo tuve por tener que conocer de 10 años, un poco más solamente viendo el gris del edificio, y de repente llegas y le cambias después de 10 años su mundo, entonces pues claro que es algo nuevo. La esperanza aquí de las personas es muy fuerte, a pesar que tienen un proceso de 60 años, 40 años y ya tienen 50 años. Cualquier persona puede estar aquí, no somos libres, o sea en cualquier momento podemos tener un accidente, porque es un problema que nos puede llevar, nos puede hacer una causa de estar aquí adentro, no cualquier persona. En este caso contamos con la participación de 29 personas privadas de la Libertad, que nos ayudaron a hacer la promoción de este evento, de este evento, que tuvo duración de una semana. Y nos platican sus historias, sus formas de vida, algunos de los que están por aquí. Algunos nos cuentan la motivación que tienen de haber realizado este evento, al haber separado su mente en una semana, y al haber trabajado cargando el agua, revolviendo pintura, comiendo adhesoras, entonces eso fue como una motivación, en el que ellos desplejaban mucho su mente. Entonces es captar esos momentos de humanidad. Como si estuviéramos en un hoyo, aunque estuviéramos allá afuera o acá adentro, pero siempre podemos levantarnos y poder volar otra vez, pues es lo que yo traté de hacer aquí, como un poco esa reflexión. El mural se llama Memorias Caneras, entonces aquí está plasmado más que nada las voces de cada persona aquí en este lugar, pero la verdad ahora sí que es como cuando te imaginas que en cierto lugar, en ciertas ruinas existieron antepasados y te imaginas sus voces, lo que dirían y todo. Entonces aquí hay desde pensamientos hasta frases que se oyen diariamente de los compañeros, que te causan gracia o que significa algo elemental aquí, como cuando dicen ahí viene el toro, pues ya sabemos, ahí viene la comida. Entonces, pues está plasmado lo que somos en esta vida que llevamos aquí adentro encerrados. Pero me motiva a seguir enseñándole a la gente que a través del arte podemos evitar ciertas conductas, llamémoslas violentas. Pues si las autoridades nos siguen apoyando de esta manera, pienso que sí, pienso que sí, es algo positivo para la reinserción de las personas, para despertar un interés positivo en nuestras vidas. ¡Gracias!